La gente que sube wea a Facebook, yo les voy a decirles, yo a las weas que suben a Facebook yo no las pesco y sinceramente las borro. ¿En serio lo haces? ¿Y para qué lo haces? ¿A qué haces eso weón? Porque weón, tapan Facebook, la idea era para que Facebook vieran a los weones cuando tuvieran acceso a la página, vieran los posts de la página. En Facebook, pero ¿qué están haciendo últimamente? La wea parece chata ahora, ¿o no? Sí, pero yo encuentro que Facebook que tenemos nosotros puede servir como una plataforma para que se comuniquen, creen los fans, claro. Yo cacho que más de algún weón escribe algo en Facebook ahí y entre conversa y conversa se agregan y como la hacen choreza, a los vios. A los vios. No les decimos, no les decimos, no les decimos. Voy a empezar a llegar gente con chetumare, voy a tener el Facebook lleno de gente con chetumare. Mira, por cada gente que hay que quitar. Es terrible, he votado, con chino culiado, que weón. Y voy a seguir borrando gente, weón. Tengo mucho. Ah, mira, weón, tenía como 300 amigos y dije, weón, voy a borrar toda la gente que no hablo, y me voy a quedar con 70. Y el culiado empezó a borrar y yo con menos que yo, pues weón. Es que yo con 20. ¿Quién dios cosa weón? Es imitarme, weón. No te imito, nunca te imitaba, con chetumare. Yo te metida. Vive tu vida, weón. Vivo mi vida, weón, yo soy igual a mí. Voy, me andes copiando las weas, weón. Te copias vos, weón. Te andes copiando hasta en las pruebas, cochino culiado. Eso sí, po, weón. Todo me copia ahí, weón. Ay, cojo, weón. Ya, oye, empecemos esta prueba luego. Tenemos pruebas, así que hay que estudiar. ¿Quién estudiado? Tengo que salir. Ahí no hay estudiar. Sí, tengo que estudiar, weón. Hay pruebas, así que empecemos esto. ¡Hay pruebas! ¡Una concha de tu madre, weón! Hola, 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 mi nombre es Holyfoo. Yo soy Echonesa. Yo soy Edy Sik. Yo soy Alpego. Y juntos somos... ¡Hoy de Vinichos, around the house! ¡Uf, uf! ¿Por qué haces como perro, weón? Como patanos, weón. No, weón, lo que haces decir es como un perro. Un perro tanos, weón. Un perro con tiña, weón. Ja, ja, ja. Ya, bueno, lo hacen los partanos. A ver, repírenlo. ¡Au, au! ¡Qué mierda, weón! ¿Cómo es, entonces? Es que es como un perro culiao callejera. Un perro culiao, weón. ¿Qué así? ¡Oño, vi tres, pierdes y ascian! ¡Au, au! Ya, eh, bienvenidos. No lo habéis visto nunca. Bienvenidos a todo el público a la tercera entrega de High Definition. ¡Ja! ¡Au, au! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero si tu madre, weón, weón! Con el sonido espartano, con el sonido espartano de Alfredo. ¡Un perro, weón! ¡Ja, ja, ja, ja! Con el sonido de perro del Jaime Alfredo, weón. ¡Ja, ja, ja! Oigan, chiquillos, ¿qué les pareció el podcast anterior? A mí, a mí me gustó, weón. ¿Les gustó? Me encantó, weón. Yo lo he escuchado como 50 veces, pues, weón. ¿Qué hora descarga que tiene? Son mías, weón. Son de nosotros mismos. Mira qué interesante. Mira qué bonito. No, pero ¿sabéis qué me gustó más que el primero? En términos de que estaba más ordenado. ¡La pauta, weón! ¡La pauta mágica! La pauta es todo. ¿La pauta? ¿No tenemos pauta ahora? ¿No hay pauta? No, yo tengo una pauta virtual. Yo no la tengo en papel. Así que si quieren... ¿Ahora la podéis pasar por el cuerpo? Se las puedo mostrar por webcam. Pónganse, webcam, ahora. ¡Oh, de nuevo! ¡Oh, pero! ¡Oh, de nuevo! ¡No! ¡No es agradable verte, weón! ¿Cómo que no va a ser agradable, weón? Yo soy como un dios griego, yo. Yo creo que... Yo creo que vos erís pariente del Juan, weón. Sí, weón. Y de Ruiditos. De Ruiditos. ¿Cómo? Ruiditos. ¿No está gordita esa, weón, weón? Eso es... Nosotros nomás. Ruiditos es otro personaje, pero es de los tiempos negros de Hacker Future. ¡Más oscuro de los más! ¡Más oscuro, ya! Esa, weón, sí, no se cuenta. Ojalá nunca mostremos Ruiditos, weón. ¡Ruiditos, no! ¡El B! ¡Ni se imaginan lo que vimos con Ruiditos, weón! Recuerden que, apuérdense que se fue a España. Se fue a España, si eres español. Ah, sí. Sí. Residió en Argentina mucho tiempo, Ruiditos. ¿Tú en Ruiditos? Eso. Residió en Argentina y se vino para Chile y me conoció a mí. Yo un amigo... Es un gran amigo mío, Ruiditos. Pero se fue, gracias a Dios, porque... No era muy... Gracias, jebus. No era muy normal. Era muy normal. Me fue traumado por tres meses, po, weón. Weón, weón, estoy gritando. Estoy con miedo. Ruiditos, Ruiditos atacaba a Alfredo de manera indiscriminada. Bueno, a ustedes no lo pescaba, atacaba a Alfredo, ¿no? Sí, por favor. Es que tiene algo, weón, tiene algo, tiene algo. Tiene algo especial. Oye, ahora que me acuerdo, la gente estaba un poco confundida, porque nos escribió muchas, muchas veces, porque no nos reconocen todavía. No se. Lo que pasa es que nosotros tenemos una confusión con los nombres. De hecho, en la vida real también tenemos una confusión con los nombres. Nos decimos como de 15.000 formas. A Choresa le decimos... ¿Les digo todo su apodo o no puedo decirlo? Todos. Pero depende de cuál, po, weón. Le decimos Choresa, le decimos Chororó, le decimos Partiboy. ¿Por qué Partiboy? ¿Por qué Partiboy? No, no, mejor no, 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 no. Mejor no, mejor no. ¡Déjalo yo! Malos recuerdos, malos recuerdos. Le decimos Partiboy, el Choresa 10 pesos. Puta que estaba curado. ¿Eso ha sido un mal recuerdo, weón? Estaba curado. No, y lo peor, y lo peor es que nos bailan todos los carretes, todos los carretes. ¡No, no, no! Pero quedate, piola, po, weón. Estoy emocionado, pero nos baila igual. Y nos baila, y nos baila. Yo tengo una adicción al baile, po, weón. Yo debería haber sido bailarín, po, weón. Mira, ahora mismo estoy bailando, weón. O sea, no necesariamente tenís que estar curado para bailar. Sí, pues no, pero si... Tú sabes que le bailas a todos, pues. No, si me acuerdo, le bailaste a la Taser Water una vez. Ah, así que estamos con esa. Ah, no, 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 sin descalificarlo, sin descalificaciones, weón. Tiene que poner el sonido, weón. Y va a poner justo la canción que te lo identifica. ¡No! La canción solemne de Choreza. Ya, no. O sea, el tema. Ya, bueno, a Choreza le decimos, le decimos en la vida real, le decimos Oscar. Porque se llama Oscar. Pero aquí en el podcast nosotros le decimos Choreza porque la gente ama a Choreza. Es su personalidad múltiple, ¿cierto? Bueno, soy Choreza. Soy Choreza. A mí me dicen, en la vida real me dicen Nico, me dicen Tata. Agüedonado. Gossu. Colli. Concha de tu madre. Perro culeado. Perro culeado, fleto culeado me dicen. Pero yo prefiero que me digan, me digan Gossu o Holly acá. ¿Ya? Hollyfu. Hollyhu. Viejo gossu. Viejo gossu. Viejo gossu. Viejo gossu. Puede ser. Viejo gossu. Al Jaime, Alfredo, le decimos Jaime, Jaiman, Jaiba. Jaime. Jaima no, weón. Jaima. Le decimos, le decimos Barbarroja, Jaiman, Superman. 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 Pero aquí en el podcast, ustedes le pueden decir Jaime o Alfredo. Porque su nickname es una mierda y nadie la va a decir por su nickname. Porque realmente... Vale, callámpala. Vale, callámpala. Alfred. Alfred. La primera vez que vino con su sonido, ¿cómo te llamas? ¿Cómo es tu nombre? ¡Lanfred! Y con saliva, así como... ¡Pero dilo bien! Con su sonido. ¡Lanfred! ¡Una cancha de madre! De ahí como que lo escribió y lo entendimos un poco mejor. Y el siguiente es el... ¿El Virgulilla? El Virgulilla, Edicí. Le decimos de muchas maneras también. Le decimos Manpower, le decimos la secretaria. Le decimos Edgar. ¿Edicí? Porque se llama Edgar, aunque no lo crean. Se llama Edgar. Edicí le decimos, así que ustedes le pueden decir Edicí o Virgulilla. Yo preferiría que le dijeran Virgulilla, sí. O HD. Virgulilla. La princesita. La princesa. La princesa. Así que ya sabes los nombres, ¿eh? La modelito. La modelito. Así que ya sabes los nombres y no se pueden confundir nunca más. ¡Somos cuatro, no, cinco, seis! Sí, mira, en el primer capítulo hubo un weón infiltrado. Sí, también preguntaron, también preguntaron. Lo sacamos, ya no existe. Generalmente los weón falleció. Se llama El de los perros. El de los perros. Y era dicto a los perros. Hubo un tema en la semana que se tocó mucho en la página de nosotros. Lo toqué mucho. Sí, te tocaste mucho, ¿no? La tocaste mucho. No, lo toqué mucho. Y te tocaste también. No, todavía no. Es un tema importante, la actualidad, sobre Camila Vallejo. ¿Qué pasó con ella? ¡Ay, se altera el tiro, mira! ¿Qué guay te pasa? ¿Qué guay te pasa? Yo quería hablar sobre el bullying constante y sonante que tú le estás haciendo a Camila Vallejo, a la presidenta de la fecha. ¿Por qué? ¿Qué bullying? ¿Por qué es ese bullying? ¿Qué bullying, weón? Todas las fotos que hay subido, weón. Estoy demostrando mi admiración, weón. ¿Te parece poco, weón? Ah, sí, weón. ¿Cómo es que...? O sea, tú cuando editaste la foto, le mostraste los pechos. Pero es que todos lo imaginamos así, weón. No, esa weón es bullying. ¿Sabes qué hay que decirle, weón? Te ha perdido, te ha perdido. Sí, es verdad. Es verdad. Está terrible, te ha perdido. Está como a quién eres la tonta. Sí, weón. Está terrible, te ha perdido. Está como para... Está como para... A ver, a ver, a ver, yo tengo una pregunta. Ya, ahora que empezaste con el civil bullying y toda la weón. Jaime, Alfredo. ¿Tú? ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta manía con la señorita? Porque es roja. ¿Por qué es roja? Pero a ver, roja, roja, ¿en qué sentido? Roja, ¿por qué, por qué? ¿Por qué? Pecho rojo, ¿qué? ¿Tiene la barba roja? ¿Cómo tú? Bueno, rojo. ¿Tiene qué? Una obsesión con el rojo tengo. Todo lo que sea rojo. ¿Y porque la mina es roja, te gusta? Al toque. Al toque. Porque yo he sabido que la mina esta es roja. Ya, por eso me gusta. Pero tú tenés como tendencias meas nazi. Sí, lo sé. ¿Cómo te gusta el rojo? Porque me... ¿Es una contradicción? Ella haría la contraria, po. O sea, según tú, son el uno para el otro. Somos el uno para el otro. Ella es lo contrario a mí. Ella lucha por sus derechos. Yo me río de mis derechos. ¿Te deja violar por tus derechos? Ella lucha, ella lucha por los estudiantes y tú? Me río de los estudiantes, po. Ella sale a las marchas. Yo me quedo sentadito y acostadito en mi cama. Ella se toma a los colegios. Yo los libero, po. Yo llamo a los pagos para que vayan a desalojar los colegios. Ella toma el micrófono y vos te tomáis la nutria. Yo me tomo la nutria, po. O sea, ¿de verdad estás enamorado de ella? Siento admiración. Todavía no es amor. ¿Entonces tú con Camila Vallejo podríamos decir que te masturbas? No. ¿No te he masturbado todavía con Camila Vallejo? O sea, es falta de admiración que todavía no te tocáis con ella. Es insocable, güey. La admiro, la tengo en el cielo, así como que... ¡Oh! Nada más. Es como un amor platónico. Sí, yo cacho que si me habla, yo me bloquearía y me pondría a llorar. Y la agradeces a Dios para haberla puesto en frente tuyo. No, la agradecería a ella por haberme mirado. Por nada más. Por con esos ojos verdes que puede penetrar todo. El alma. Por si acaso, no estoy hablando del ano. Déjalo tranquilo. O sea, te puede penetrar con esos ojos tan hermosos. Yo cacho que esa mina mueve masa, güey, porque tiene los ojos más hermosos de Chile. Es por los ojos, güey. Es que todos... Pero si fuera esos ojos, yo tendría que tener mi revolución, güey. Y estaríamos quemando el chileza en este preciso momento. Güey, ¿por qué llevado con el chino culiao? Siempre los hagan conmigo, perros culiao. Me voy a quedar, güey. ¡Ah! ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¡Ándate! Yo soy de chiles a diez pesos. ¡Qué guay! Partió el polo amigo. Partió el polo amigo, güey. No, yo soy de chiles a diez pesos y nada más. ¿Cachai? Entonces, mira, si tú tuvieras unos ojos tan hermosos como los de la Camila Vallejo, tú podrías ser líder de los estudiantes también, güey. Y te es capaz de liberar una rebelión en contra de la sopaita. Yo creo que sí, güey. Podrías llevar a cabo tu maléfico plan que dijiste el podcast pasado, güey. O sea, ¿tendría que tener los ojos verdes? Sí, güey. Si, güey. ¿Me quiere quemar a mí, güey, y lo quieren apoyar a usted? Por la chula, güey. A ver, güey, si te quema a ti, tenemos como para tres años de energía, güey. ¿Energía gratis, güey? Sí, güey. Sí, porque... ¿por qué será? Por la grasita. Oh, güey. Por la grasita. Por el alcohol, güey. Este güey lo pendino se paga como tres años. Claro, güey. Está impregnado en alcohol. Así es la vida, pues, mi hijo. El alcoholismo. ¿Y cómo hay con el alcoholismo, chaleza? ¿Vais bien? No, mejor prefiero pasar ese tema porque estoy recuperándome y necesito estar tranquilo. Bueno, hoy yo te tenía una noticia de ti, Jaime, con respecto a la Camila Vallejo. Y no te va a gustar mucho. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque el otro día, no me acuerdo qué día fue, hubo una marcha por la diversidad sexual. ¿Ya? ¿Ya? Y yo estaba ahí dando vueltas con un amigo. No, güey, estaba reporteando, estaba reporteando yo, no, estaba yo sacando fotos, así. Pero si vos no sois reportero, güey. Pero es mi hobby, güey, si es mi hobby, sacar fotos. Yo tengo un hobby y todos tienen, tú, tú, ¿qué más? Pues yo saco fotos, a mí me gusta sacar fotos. Entonces yo hasta allá, ya, y, y, y estaba el, había caletas de homosexuales connotados, pues, güey. El, el Nicolás Copano, estaba ahí. Estaba el Nicolás Copano. Estaba el Nicolás Copano. Estaba el Golden. ¿Estaba el Golden? Estaba el Golden. ¿A quién vi? ¿A quién? A una persona que su nombre empieza con C. ¿Al Carlos? Es mujer. La Carla. Está ahí cerca y su apellido empieza con B corta. La Carla Vicuña. Carla Valero. No, güeyón. No, güeyón. Estaba la Camila Vallejo. Güeyón, me está ahí haciendo daño, güey. Estaba la Camila Vallejo en una marcha pro diversidad sexual. Y estaba con una mina de la mano. ¿Y nada? ¿Cómo era la mina? Era más fea que la chucha, güey. Pero era rojo, ¿no? Pues tenía los meos pechos. Y rojo. Y rojo los pechos. ¿Cachai? Igual, no. Pues te da en cuenta que nunca la vayas a poder tener. Porque la mina es lesbiana, güeyón. ¿O lesbiana? Para, para, para. A lo mejor era el Jaime, güeyón. A mí me encanta. A lo mejor era Jaime, güeyón. Se afeitó la barba. Se puso pecho. ¿Sabís qué? Y fue allá. ¿Sabís qué puede ser, güeyón? Porque yo tengo la foto acá. La tengo. Y la voy a poner después de que salga esto al aire. La voy a poner en High Definition. Porque yo soy fotógrafo, güeyón. Y tengo una cámara, pero una Nikon, pues, güeyón. ¿Las corté, güeyón, güeyón? Estaba hablando de una Nikon. Y presidente, quiero ir con la güeyón. ¿Qué güeyón? Porque tengo plata, güeyón. Tengo plata. La voy a robar, perro culiao. Que debe tener plata poco, güeyón. Que debe tener plata poco. Que debe tener plata poco, conchetumar. Bueno, no tengo plata. Lo mendigáis por un complero, güeyón, un italiano, güeyón. Lo mendigáis todo el día, güeyón. ¡Cómprame un complero italiano! ¡Cómprame un italiano! Y aparte, tú no comprártelo, güeyón. Por pena. ¿O no? La güeyón, Jaime, es que es lesbiana, la Camila Vallejos. Y esto, señoras y señores, yo me hago cargo de mis dichos, güeyón. La güeyón es verdad. Porque yo estuve en esa marcha prohomosexual con unos amigos, que no eran homosexuales. Y de aquí, con esto, con esta papita, saltamos a la fama. Yo creo que te van a demandar, güeyón, por esas güeyón. Sí, güeyón. Nos va a meter el medio cacho. ¿Cómo quedaron ahí? ¡Ay, el medio cacho! ¿Cómo quedaron con la papita, parece cupesta, güeyón? Güeyón, güeyón, ya no te basta con dos putas demandas, ahora que te iré la tercera, güeyón. ¿Pero quién me va a demandar? ¿La Camila Vallejos me va a demandar? ¡Le bailo! ¡La meo! ¡A esta de ver a mí, güey! Güeyón, te va a demandar. Güeyón, te va a demandar a vos y te va a demandar a mí por psicópata, güeyón. ¿A vos te va a demandar por psicópata todas las fotos que he subido de ella, güeyón? Desnuda, desnuda. Ojo. Y no son fotos, son fotos, son fotos, son esas que están demasiado bien hechos, güeyón. ¡Bella! Bueno, a vos te va a demandar, a mí no me va a demandar, yo estoy diciendo la verdad. No sé si la loca fue a un evento público, cualquiera pudo haber ido. Yo fui y la vi. ¿Tenís pruebas? Tengo pruebas, pues si dije que le saqué una foto y la voy a colgar en High Definition. Después de que subamos esto la voy a subir con foto y todo. Para que vean que digo la verdad, concha, güeyón. No, de aquí se va a caer su caster de nuevo, güeyón. Se va a caer esta güeyón. Uy, se cae siempre, la concha de tu madre, güeyón. Y me da rabia porque siempre que nosotros colgamos el capítulo la güeya se cae. Sí, vos entran a uno vos, cabrón, no entran tú al tiro. Démosle un tip a la gente porque nos han preguntado si pueden escucharlo más tarde o pueden bajarlo. Sí, pueden escucharlo más tarde. Entonces, por ejemplo, nosotros subimos este capítulo, lo subimos los miércoles como a las 7, 8. ¿Ya? Entonces, generalmente la página se cae cuando nosotros subimos la güeya, se cae. Se cae hasta como las 12. Entonces, les recomiendo que si nosotros subimos el capítulo el miércoles, ustedes, como el jueves, el jueves la mañana, se metan y descarguen el capítulo. Lo bajen porque se puede bajar en MP3, ¿ya? Sí, pero también puede descargarlo. Sí, pues para no escucharlo online y una lata está presentada en el computador. Entonces, lo pueden poner en sus MP3, MP4, celulares y pueden escucharlo en la micro, pueden escucharlo en el metro, en las clases y... Cuando se estén tocando. Claro, escuchar la voz del Alfredo y excitarse, por ejemplo. Sí. La voz de Choreza. ¿A ver, Choreza? ¿Qué? 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 Háblale seximente a la gente, güey. No, yo no puedo hablar de seximente a la gente. Para que se puedan tocar con tu voz. Con tu voz. Pero, ¿qué les puedo decir, güey? Algo sexy, güey. Algo rico. Así como... Ay, papito, me gustan tu tubula. No, pero, güeyón. Güeyón, más algo. Estoy dando un ejemplo, güeyón. Estoy dando un ejemplo. Estoy dando un ejemplo. Bueno, di... Ay, mamita, me gustan tus pesos. Di algo así, güeyón. Bajo, te has tenido. Los pesos terrenos grandes. Concha de tu madre, güeyón. ¿Qué? 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 Este es el psicópata. El verdadero psicópata de Ñuñoba, güeyón. Cuidado, ché. Cabrita, es porque yo ando en bici. Y si las pibas quieren la noche, están cagadas con Chutumare. Están cagadas. Vayan con cuidado, güeyón. Si pasan cerca del Estadio Nacional, tengan cuidado con este, güeyón. Está parado, siempre al lado del pilucho, mirándole la pila. Así que para la gente que quiera bajar el capítulo y no escucharlo online, ya saben, pueden bajarlo. Se meten a la página de Podcaster, ahí, High Definition. Eligen el capítulo y de ahí sale, abajito, dice, como abajo del reproductor, sale la opción de descargar. Entonces ustedes ponen ahí, lo bajan y lo pueden escuchar en su MV3, etc. Y el Chore es el Terrible Choro, pues qué guay. Y el Chore es el Terrible Choro, así que ya saben. Y pueden tocarse con nuestras voces. ¿Puedo hacer una voz sexy yo ahora? Oh, sí. Oh, oh. Oh, oh. Papi. Me gusta tu pedazo. Déjelo hablar, déjelo hablar. No, si ya terminé, si eso era. No, pero cómo. Que vuelva Ruidito, güeyón. ¿Ruidito que vuelva ese güeyón? ¡Ruidito se está muerto! No, Ruidito no va a volver, güeyón. Ahí está. A menos que ocurra un milagro y tal vez revivan. Pero yo lo tengo que llamar, sí, güey. Llamar internacional, me sale en cara y yo no tengo plata. Así que, así que no voy a poder. Ay, ¿pero no te estabas diciendo que tenías plata vos, perro culiao? No, si era broma, me está quebrando. ¡Oh, que soy más culiao! Me está quebrando, no tengo plata. Soy más pobre que la quebrais. ¿Estás vio que vino a la toma, perro culiao? A veces me dan ganas de tener plata, igual que el Jaime. Este sí que es quebrado, güey, el Alfredo sí que es quebrado. Yo lo pago yo, güey, él lo paga la Juna, güey. Y vos decís también que yo eres tanto, si igual te andes con la tarjeta ahí, güey. Y nos caerrajáis con completo, con chino culiao. ¿Cómo que no, con chino culiao? Es de comprobo. ¿Eh? Madre, la he casado, lo invitamos a comer pizza todos los días, con chino culiao, ¿no? ¿Cómo que todos los días, güey? No cuento, güey, ¿cuántas veces fueron? Una vez. Ah, cuando fue el terremoto. Y cuando fuimos plaza de arma a comer pizza también, güey. Te compraste tú tu pizza y yo te iba a pagar la mía, güey. Me salió 7 lucas en la cámara. No, me he hecho la tarjeta, güey. Son cacaos, güey. Son cacaos, güey. Las Junaes me la dio a mí, güey. Y más encima se aprovechan de las Junaes, güey. Agradezcan que tienen, güey, a creatinos. Más cupos, más cupos en la tarjeta. Claro, es más plata, güey. Ya, Jaime, llama a un movimiento estudiantil para que suban el cupo de la tarjeta. Escúchala bien con chino. Pero abre tus ojos azules, güey, para que te resulte como la valleja. Ah, ya, ya. Vamos a abrirlo. Ahí está con mi barba roja. Ya, ya, la ficticia. Pon la barba roja en el teclado. Ya, ya la puse, ya la puse. En el micrófono también. Pero, güey, ¿cómo la pones? Dejen que se exprese, güey. Dejen que se exprese. Mira la bien, conchetumar. Tú me das 27 lucas mensuales en mi tarjeta de Junaes. Yo quiero 30, güey. A 40, no, 50 lucas. Quiero 50 a la bien. Y si no lo haces, tú vas a dar tu estimato. El próximo volcáster, güey. Si vos no me subiste en la plata, va a ser una revolución, conchetumar. Una revolución, conchetumar. La vallejo fue un juego de niños, güey. Va a llegar a Alfredo, güey. Me hagan la cagada. Hagan la cagada. Eso. ¡Bravo! Este güey mueve masas, pues, güey. ¡Todo muevo masas! ¡Qué vallejo! ¡Lesbiana! ¡Vallejo! ¡Qué vallejo! ¡Lesbiana! ¡Qué vallejo! ¡Peso rojo! Me quedo con Alfredo, güey. ¡El barbón de ojos azules! ¡El barbón de ojos azules! Tirado para nazi. Tirado para nazi. ¡Qué! ¡No, güeyón! Este güeyón sí que mueve masas, güeyón. Trae esta luz, aunque yo no tengo la puta tarjeta de la cuna vez, porque tengo plata. Yo tengo plata, güey. Por eso no me... ¡Güeyón! ¡Conchetumar, güey! ¡Mentiroso por la chucha! ¿Y por qué no tengo la tarjeta yo? ¡Vos vivís en el Mapocho, perro culiao! Andás ahí con una mochila toda cosida, güeyón. No es chiste esa güeya, culiao. Bueno, ya. Pasemos otro tema. Yo no quiero hablar de mi condición social ni económica. Es vio que viví en el San Juan metido de ahí abajo, güeyón. Igual que vos nomás, por conchetumar. Al lado del Mapocho, por güeyón. ¡Eres nacional! ¡Algante la güeyón, perro culiao! Ya. Otro tema importante que pasó en la semana. ¿Qué día cayó día San Juan? ¿Por qué es importante? No me acuerdo, güeyón. Estoy más perdido que la conchetumar, güeyón. San Juan cayó domingo. ¡Fue viernes, estaba! Domingo, domingo. ¡Uy, chalap! ¡Todos los días! Ya, po. Entonces, como ustedes saben, hay muchas tradiciones en la noche de San Juan. Y el Juan salió a hacer varias tonteras. Y vamos a contar en este momento. Pero yo como ganar trabajo a la hiñera. Yo quiero que ustedes le... ¿Quién era aquí el que sabía de los mitos? El Choreza. Ya, tú Choreza, quiero que nos expliquen más o menos cuál es el tema de las papas. Unas papas calientes que se meten por el poto, algo así, entendido. Explica bien a la gente, porque la gente realmente no sabe las cosas que hay que hacer en la noche de San Juan. Mira, yo igual no sé todo, pero sé la hueá de las papas. Que era meter la papa, la papela, abajo de la cama, o la sepela y la pelúa. Todas las han metido abajo de la cama y después en la mañana o en la noche, no me acuerdo bien, güey. Ya. Las sacáis y depende de la que es aquí, te dice como tu suerte, no, güey. Así, güey, así que, aunque depende que, va a depender tu suerte de esa papa, güey. No, va a ser tu condición social en el futuro. Ah, ah, a ver, a ver, tú metí una papa entera y sale pelá. No, güey, es que sale, güey, güey, metí una papa, mira, tú vais, agarráis tres papas de tu cocina. ¿Metís tres papas? La agarráis, peláis una. ¿Papas fritas? La conché tu mare, güey, ya, pues metí una papa. ¡Oye, pero reculeado! ¿Estás escuchando o no? Ya, escucho, escucho. Ya, mira, metí un zapallo. Un zapallo, güey. ¡Metí un pepino! Mira, en un lavatorio, en un lavatorio, agarráis el agua y en las medianoches te miráis y veía a tu abuelo, güeyón. Ya, esas cuestiones se cuentan en el campo, y vos las escucháis allá, porque vos es del campo, güey. ¿Por qué es del campo? No, yo no soy del campo, yo soy de la chereza conchetumare, güey, güey. Sí, vos soy huacito. Ah, anda, aquí en Guasso ya saben quién es, güey. El Juan no es de huazo, el Juan. Bueno, ah, sí, vos también un huazo, pero es bien maracolculiado, sí. Bueno, entonces se supone que si tú sacas una papa y la papa sale pelá, vaya a ser pelado. Y si la papa sale pelúa, vaya a tener pelado. Pelúo. Sí, eso mismo. Bueno, bueno, o sea, todo depende de una papa, güey. ¿En qué mundo vivimos, güey? ¿Qué le pasa a la gente? ¡Qué mierda, sigo estudiando, güey! ¡Voy a ti una papa bajo la cama, güey! Sí, conchetumare, mete todas las frutas y va a ir ver cómo te va a placer. Claro, pero el Juan, el Juan que hizo güeyas, nada que ver, güey. Es que yo le expliqué la güeya de la papa el otro día, y el güey como que la entendió mal. Entonces, en la noche de San Juan... Se empezó a meter las papas, conchetumare, y después la sacó del culo. Compró un saco de papas, un saco de papas. Y en la noche de San Juan, se las metió todas por el ano. ¿Y él no las peló? No las peló, güey. Él entendió que tenían que salir peladas de su ano, pues entonces internamente las peló. Conchetumare, güey. Y al otro día organizó una comida, hizo papas fritas y papas cocidas. Y nadie sabía que me dijeron de su ano. Estas son las que llevó, o, cochetumare, y comidestas papas, güey. ¿Te acordáis de las papas con mayo que hizo? Sí. Ya. ¿Esa? Esa. Oh, yo comidestas, güeya. Sí, esa, güeya. Puta, Juan, culiado, güey. Tan rica, sí, güey. ¿Te gustaron? Tan rica, güeya. Y un sabor raro, así como, ah, va, acá. Oh, este le gustaba el exótico, güeya. ¿Qué pensaba? Yo pensaba que, no sé, güey, había hecho un ingrediente especial, así, no sé, una salsita, pero, puta la güeya, güeya. Sí, güeya. Ya quedó como la salsa de Juan, güey. Así que desde ahora en adelante, todas al otro día, cuando se hagan un fan, vamos a tener que ir a comer a su casa, como nos invitó. Así que va a hacer unas papas con mayo hermosas. Cuchetumare, güey. Eso, güey, está loco, así que yo creo que deberíamos matarlo, güey. Castrarlo, yo creo que castrarlo. ¿Por qué no probamos mi yerno con el Juan, güeya? Podríamos tratar de capturarlo, güeya, ¿no? Sí, güeya. Podríamos, podríamos hacer esa güeya, pedirle a la gente que atrapa al Juan, cuando lo vean, hacemos un retrato a un lado y lo tiramos para que lo atrapen un poco, güeya. ¿Para cerrarlo, güeya? ¿Hay que encerrar a ese güeya? Igual la gente debería tener más o menos una idea de cómo es, porque le hemos contado muchas cosas a través de la página de cómo es el Juan, de las cosas que hace. Así que si ven a un pelotudo que estaba completamente en pelota caminando en la calle, seguramente es él. Es Juan. No, seguramente, no digo que sea, porque igual en Santiago hay güeya raro. ¿Sí? ¿Qué le pasa a ese güeyón, güey? ¿Qué se está tocando? ¿El Alfredo? Alfredo ya está tocando ese güey. Alfredo, por favor, para, güey. No estamos... Voy a editar esto, no quiero que salga el puño mío. No, conchetumare. Alfredo, culiado. ¿Cómo estás así eso, conchetumare, güeyón? Voy a pidan el tema. Por favor, para de tocarte, no quiero escucharte. Para, güeyón. ¡Para, güeyón, para! Yo no estoy haciendo nada, para, ojaime, güey. No, tocame un tema, güey, para que... Detenga ese güeyón, no quiero escucharlo más ya. Por qué no te más, Edic. ¡Para, güeyón, no! Edicí, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos un tema que pidió Víctor Hernández, güeyón, de... De Pearl Jam. ¿De Pearl Jam? ¿De Pearl Jam? Muy bueno. Repítelo. ¡Para, pojaime! Es que el... ¿Ah? Este güey se está tocando en el fondo, no me concentro. Ya, de Víctor Hernández, güeyón, el... 2 de Evolution, de Pearl Jam. Mira, escúchalo, güey. Ya, ahí va. De Pearl Jam. De Evolution. Gracias, Víctor Hernández Mora. Gracias, Víctor Hernández Mora. ¡Ay, sí, güeyón! Roja, 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 roja. Pexos, 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 pexos... Ya. Bienvenidos al segundo bloque del programa. Y ahora, según la pauta, porque tengo que recubrir la pauta, tengo muy mala memoria, viene a responder las preguntas de la gente de Facebook. ¡Au! ¡Au! Puta la wea La otra vez con la wea del perro, weón, eso no es un... No hacen los espartanos como perro Wee, weón, así hacen los espartanos Cúrtala Los espartanos hablas como hombre, weón Como yo Es verdad, es verdad Yo le vi una wea ahí que decía que Le mandaban un saludo al weón que hablaba como el mundo varas Eres el amor de mi vida Quiero saber a quién chucha se refería con esa wea Cacho que soy yo, weón Tú, tú, yo Porque yo creo que igual me hablo con el mundo varas No, no creo, weón Si yo soy el que tiene voz Pero weón, déjate de hablar de los muertos, ese culeo se murió Están, están, está internado En una clínica psiquiátrica, weón ¿Está vivo? Sí Y se quería tirar desde el... Se quiso tirar, se quiso tirar desde su edificio Como por quinta vez Y ya dijeron, ya, metámoslo en una clínica Y están cerrados ahí desde... ¿Puedes tirar el horno con él? Está ahí que yo te apoyo Y yo creo que hay que inaugurar el horno con él Con él, con el pesca, weón, pero no produce electricidad, weón Y va a gritar así Con esas, weón, sacan más energía, weón Si tu horno, tu horno funciona a gas Que mide a las personas cuando están quemando Y a gritos, ¿cierto? Y a gritos Entonces depende de los gritos, ya ¿Quién tiene la primera pregunta? Que no tenga nada que ver con el mundo varas, por favor ¿El PC? Es que la mía no es pregunta, weón ¿Quieres que... Quieres que contemos el primer carrete? O mejor dicho, el carrete más alucinante que hemos tenido Ya, pues Esa, weón, es complicado a nosotros, por favor ¿El carrete más alucinante que hemos tenido juntos? Juntos? Como High Definition Yo diría que el carrete más homosexual que hemos tenido juntos Eh, más maricón que hemos tenido ¿Quién? ¿Quién? A mí no me toca Yo no quiero contar esas cosas, porque yo soy el involucrado Yo también Yo también, po ¿Quién fue el único que quedó vivo esa vez? ¿Quién quedó vivo? Fue el PC Sí, porque toma pura aguita Es que es complicado a mí decir esas weón La cuestión es que era una junta de... De la administración de High Definition Éramos nosotros 4 más 2 personas que nos encuentran en este momento Entonces... Esos weón están muertos Tres, tres personas Tres personas Eran tres personas Todos murieron ya Por ejemplo, uno de ellos era el weón de los pechos Sí, el weón de los pechos Que la gente ha preguntado ¿Por qué no ha vuelto un weón de los pechos? ¿Por qué murió? Por fome, por fome no volvió ¿Por qué murió? No, no fue por fome, fue el que murió De verdad murió... Sí, así que no lo molesten más Se murió porque lo empujaste weón Y se cayó al suelo Cayó Y toda la gente lo miraba weón Una cucaracha Una cucaracha Y tenía los pies arriba No se podía parar Contemos la historia del principio La cuestión es que nosotros veníamos de... Estamos de vacaciones parece, sí Entonces decidimos hacer una junta Como no nos veíamos hace un tiempo Entonces decimos juntarnos tempranito Me echamos de ver Decimos juntarnos tempranito así Como tipo... Tres de la tarde No, habíamos... Habíamos como salió de clase ese día weón No, sí Estamos en clase Habíamos salido de clase Sí Fue un día viernes Fue un día viernes Fue un día viernes Te acuerdas de que el Nico Sí, pues si el Nico nos fue a clase ese día Ya, entonces fue un día viernes Según me informan mis compañeros Que yo no tengo memoria de ese día Y... Fue un día viernes Y igual llegamos temprano a la casa de... Nos juntamos como a las dos Como a las dos Como a las dos Y fue en la casa de Choreza Sí, mi casa Entonces compramos todo el copero Y compramos unos... Unos... Unos 12 packs Se llaman 12 packs De 12 ¿Cierto? Sí Compramos ¿Cuántos? Como 2 o 3 Ya como 3 Y compramos más que la chogucha weón Compramos 3 Y compramos un ron también Un tecito Claro Y íbamos a preparar tecito Y íbamos a pasarlo de Lolo Manor Entonces... Eh... Estaba... Estaba el weón de los pechos Lo vamos a llamar el weón de los pechos Y a esa altura el weón de los pechos Ya estaba lo suficientemente drogado Como para no saber que estaba haciendo Entonces decidimos ir al supermercado A comprar... Pan Creo Entonces fuimos al supermercado a comprar pan Y el weón de los pechos Se le ocurrió nada más Nada más ni nada menos Que sacar un dulce de estas máquinas culidas de asiento Entonces el weón... Entonces el weón... Entonces el cuento corto El weón se agachó Se puso en 4 Y yo estaba medio curado Estaba yo atrás de él Y lo vi Estaba en 4 weón Y empezaba a mover el culo De un lado para otro Se tentó esa wea Entonces yo estaba ahí así como weón Mirando para todos lados Y dije... ¿Y este weón? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se cree? Y mientras movía el culo de un lado para otro Lo empujé Y lo dejé como una tortuga Y el weón se puso a patalear como una cucaracha Que no voy a parar Y la gente se lo miraba Y la gente se lo miraba Amigos, no les miento Estuvo así como un minuto Tratando de pararse Como el medio gordito Y la gente se lo miraba Nosotros salimos arrancando Y nosotros salimos corriendo Y la gente lo trató de ayudar Y la cajera se tuvo que parar A levantar Y al final Después que lo pararon El weón sacó su dulce Y se fue caminando De lo al normal El weón de los pechos Es un drogadicto Así que vamos a mantener Por eso vamos a mantener Su identidad secreta Así que el weón de los pechos La cuestión es que yo lo boté Y parecía una cucaracha Y ahí no termina Porque recién llegábamos Como Dora 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 Ahí reciban las 4 Si estabas recién empezando Eran como las 5 de la tarde Y estábamos todos curados Vaya Y que me pasó Y que me pasó Ah si El administrador Alfredo Y yo Nos fuimos a acostar Juntos a la cama Se wittearon Mutuamente Claro Hicieron transposición de witteo Ay yo creo que esto Hay que contarlo con fotos Porque no vamos a contar así Con este Fotos No pero es que No hay fotos Es que hay fotos Hay fotos Hay fotos prohibidas Hay fotos prohibidas Yo recuerdo Yo me acuerdo del carril Que está como a las 7 de la tarde Como está y me acuerdo De ahí No recuerdo nada más Jajaja Tengo lax Te acordes cuando te pusiste los papeles en la cara Jajaja Tenía la cara tapada en sticky note Y me puse a flightear a la gente Salía a la calle Y toda la cuestión Y también me Y creo Creo según me contar Me salvaron la vida Muwe Es ahí yo quería cruzar Quería cruzar Salvador Así corriendo Muwe Muwe Y venían las micro y todo Y menos mal que me agarraron Muwe Jajaja Jajaja Nos hizo No 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 De ahí viene De ahí viene el este del party Jajaja Y yo me acuerdo Jajaja yo me lo imagino así, me imagino entrando a la weá y ver al chaleza en calzoncillo bailándole al water weón de haber sido la visión más hermosa que pude ver en el universo weón y yo láxima estaba muerto no lo vi weón pero de ahí esta weá fue como para mí fue como de hangover así como en la película como que no me acuerdo de nada y después como que aparecían fotos, videos cuando salís con el tecito weón verdad cuando sacamos una foto yo no me acuerdo cuando nos sacamos esa foto de repente salgo tomando con un ron así casi puro y no me acuerdo de nada después salgo vestido como flight con una weá en la cara después hay un video mío en el baño yo pensaba que no había tomado rompu weón yo dije oh bacán no no tome pura chila weón mentira weón bueno yo creo que ese yo creo que ese fue uno de los carretes más destructivos que hemos tenido weón destructivo yo destructivo y homosexual y homosexual porque es bastante homosexual la weón este fue los corte tomando colonia con hielo weón con hielo jajajaja jajaja jajaja y no quedaba nada o weón es que es comprensible weón me quedaba copete y estoy con el control ya en la colonia al tiro más por el con un poquito de hielo y un limón a los perros a los perros busco he hecho a tus mares ya bueno eso yo creo que fue uno de los mejores hitos estuvimos hicimos como tres o cuatro y igual fueron destructivos pero ya ahí hubo Ahí hubieron peleas internas, hubo sexo, drogas, ya, pero no nos lo vamos a contar. Ya, yo quiero leer la siguiente pregunta que hizo el señor Luigi Franzetti, mira mi nombrecito, Luigi Franzetti Salfare, y dice ¿Dónde quedan las dependencias de High Definition? ¿En la casa de uno de los administradores o en el baño del Juan? En el baño del Juan, por favor. No, lamentablemente tenemos que decir que nosotros nos encontramos en un baño público, en el baño público del Chop Dog que está ahí en Manoel Monte. Manoel Monte. No, y también acuerden que vamos a los baños públicos que están en el centro. Es que vamos variando, ¿cachai? Vamos variando. En Plaza de Armas también nos gusta juntarnos, hay un baño químico bastante bueno, olorosito, tiene el aroma de High Definition, ¿cachai? A pura mierda. Y apichí, y apichí, y apalomas, y apalomas, así que ahí nos juntamos nosotros. Y a peruanos, weón, y a peruanos. Entonces, ahí nos juntamos, hay un baño público, cualquier baño público en verdad, weón, dependiendo de donde estemos, bueno, hagamos una junta de High Definition, ya, y vamos a un baño público y nos metemos todos, todos adentro. Y ahí conversamos, yo creo que es una manera bastante bonita de conversar los temas importantes de la página, ¿cachai? Para descargarse, digo yo, weón, si hay algo importante, si hay algo que no hay que decir, lo botamos al water, literalmente. ¿Para cagarse? Y si a alguno le dan ganas de hacer caca, ahí mismo, no, si nos tenemos confianza, weón, si somos como hermanos, ¿sí o no? Sí, weón. El momento que me andabais mostrando la nutria, weón. Pero ese fue también en un momento que yo estaba de copas. Sí, weón. Y cuando queréis ver mi, la cama de tu vieja, mi cama, pero eso también fue en un momento de copas, así que yo prefiero no, no, no tocar ese tema, saben que en los momentos que uno está curado, no hay que tocarlo, ¿ya? Ya, la siguiente pregunta, Choreza. ¿Yo? Sí. Uy, se me perdió, weón, a ver. Es de un tal Nicolás Alejandro Miranda Valenzuela. ¿Nicolás? Sí. Y se refiere a mí. Pregunta si yo trafico. Sí. Sí, tú decís que sí. Yo digo lo que veo, weón. Pero, ¿para qué andáis sabiando, cochinoculeado? Eddy, sí. Yo lo he visto con bolsas de heroína, weón, en la mochila. ¿Bolsas de heroína? Pero, ¿por qué me cagan, weón? ¿Por qué son así, weón? Siempre me hacen bullying. Pero no es de mala onda, weón. Así que, weón, aquí tenemos que responder con la verdad. Si no, quería admitir la verdad es que todavía no superáis tu problema de drogadicción. Y adicción a las drogas y al alcohol. Yo superaría esos problemas. Prefiero no hablar de esos temas porque... No, porque los problemas así hay que afrontarlo. Pero yo no quiero afrontarlo, ¿por qué pasa? Porque no estáis hablando el tema, weón. Tenís que decir, weón. Yo soy drogadicto. Solo dijiste un podcast pasado. No dijo, soy alcohólico. Soy alcohólico. Hola, soy Choreza, soy alcohólico. ¿Y qué, weón? Ya, ahora tenís que decir, yo soy Choreza y soy drogadicto y vendo drogas. Mentira, no es así, weón. Sí, es así. Yo le digo al señor Nicolás Alejandro Miranda Valenzuela que todo lo que dicen aquí es mentira. Porque ustedes están mintiendo, están jugando con mi privacidad, weón. Choreza, Choreza. ¿Qué pasa? Cinco lucas y no sapeo. Ya, cinco lucas mañana te digo. Cinco lucas para mí realmente. Sí, seis lucas, seis lucas. Ya, seis, seis, seis. Choreza. ¿Qué? Quiero diez. Ya, diez, weón. Veinte personas de fresa. Veinte para acá y no publico esta weón en el podcast. Cien lucas cada uno. Cien lucas cada uno para que se queden los coches. Ya, ya, contento. Siguiente pregunta. Aquí no pasó nada. No pasó nada aquí. No pasó nada. Siguiente pregunta, don Alfredo. Yo. Ah, no, yo. Don Alfredo. Tiene su pregunta ahí. ¿Yo? ¿Por qué digo? Sí, ya respondimos todas nuestras preguntas. Le tengo que a usted, caballero. Espera, te deja buscarla. Pero no es de Facebook. Es de otro Tumblr. Se llama Osita Polar Lunar. Osita Polar Lunar. Lunitallena.tumblr.com Ya, ya, ya. La pregunta dice así. ¿Qué dice? Ah, espera, espera, espera. Supongo que es mujer. Mujer. O sea, según lo que veo aquí es mujer, papi. Parece. Es de mujer. Ya. Dígame por favor. Parece que sí. Es una ventañera. Pero déjalo largo. Ya, pues. Es que se le escucha como el pico. ¿Va a enterrado el puto cico? Se le escucha como el pico, así que silencio. ¿Qué hayan? Dale, 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 ya. Ya dice. Dígame por favor, porque Alfredo me gusta tanto. Díganle, vos. Díganle. Y a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Será su barba roja? Yo encuentro transcritiva su barba, wean. ¿Te gusta? Sí, es que es roja, es como el color de... del corazón. ¿Viste que ustedes tienen algo? ¿Tienen algo y lo están ocultando, wean? No tienen nada, wean. Es que lo que acaba de decir es... Ah, preocupo. Mírala, mírala la barba. Lo que acaba de decir es bastante... es bastante homosexual lo que acaba de decir. Es bien malaco lo que dijiste, wean. Me gusta, me gusta su barba roja. La encuentro atractiva. ¿Se afiran el charan contra ustedes dos? Estoy embaraco, wean, wean. Pero es que hermosa la barba, wean. No, déjate a una, wea. Déjate a una, wea. Se denota, Edgar, wean. Pero, wean, no hay, wea. Ah, ya. A ver, ¿puedo responder yo ahora por mi parte? ¿Por qué le gusta tanto Alfredo a la señorita? Yo no sé, porque capaz que wea le gusta. Pero yo encuentro que Alfredo es... Tiene unos ojos hermosos. ¿En serio? Azules. O así es como trato de imaginármelos por lo menos. Sí, no, no. Ojos azules y barba roja. Imagínenselos en las casas. Hermoso. Choreza. ¿Sí, yo encontré que este wean es lindo? No, pues, wean. ¿Por qué no, conchetumare? A ver, pero tal vez nosotros estamos yendo... No, no, sí. Estamos yendo a un plano muy físico. Tal vez le gusta por la parte intelectual del chiqui. Pero es que te saco wea a cagar, puwea. ¡Ja, ja, ja, ja! Alfredo, wean, ¿tú te encontráis un chiquillo interesante en la parte intelectual? Porque en la parte física ya no. No, ya cagué ya. La cagué. ¿Pero por qué crees que la niña te tiene ganas, wean? No, es que me tenga ganas, le gusta. ¿Por qué? Te tiene ganas, puwea. ¡Ah, y vaqueta, y vaqueta sin choro con chino! Es que se hace lo interesante, sí, yo creo que es. ¡Ah, se va a hacer lo interesante, puwea! Se hace lo interesante, no, si es eso, porque tiene un encanto. Es que se hace lo interesante, wean. Sí, wean. Sus respuestas son lo mejor, puwea. ¡Mi respuestas son lo mejor! Sus respuestas en High Definition son lo mejor. Superando al Dr. Nutria. ¿Sabes que la gente ha estado preguntando mucho sobre el tema de por qué está respondiendo tanto Alfredo y el Dr. Nutria, no? Yo creo que lo mataste, wean. Aseguría que nacen a ver el Dr. Nutria. No mataba a nadie. Te lo peteaste, wean. ¿A dónde lo cerraste? Está probando, va. Está probando algo. ¿Qué le hiciste, wean? No, weis, porque a mí no me llama hace dos días y siempre me llama, wean, me da un reporte completo de lo que está pasando. Probé un horno, así, un horno. No, se da para ver una cosa. ¿Qué le hiciste, wean? Lo metiste al horno, wean. Lo metiste al horno, wean. ¿Cómo se te ocurre? Lo metiste al horno, wean. Se metieron al Dr. Nutria, wean. Se metieron al Dr. Nutria, wean. Weán, por favor, que eso sea mentira, wean. Lo quemé con Chetumar, es lo quemé. Lo quemé, wean. Lo quemé, wean. Por favor, que sea mentira, wean. Por favor, que sea mentira, wean. Lo quemé. Tranquilo, tranquilo, Gozum, tranquilo. Vamos a superar este momento. ¿Quiere ver? ¿Quiere ver? No, wean, yo lo voy a llamar. Lo voy a llamar ahora. A ver. Lo voy a llamar, wean. Lo voy a llamar. ¡Llamalo! 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 ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡¿Por qué?! ¡Murió, hueón! ¡Murió! ¿Sabes que no creo que sea verdad? Le mandé un mensaje texto ¿Respondió o no? Si tiene las patas muy chicas respondió muy rápido así que va a esperar, hueón ¡Pobre que sea verdad, hueón! ¡Pobre que sea verdad, hueón! ¿Por qué qué tiene? ¿Qué vamos a hacer con la página, hueón? La hueá tiene como 3 banners del Dr.Nutria ¿Vas a poner tu cara ahora, concha de tu madre? ¡Mi cara te va a poner, hueón! ¿Y que vas a poner tu cara con barba, hueón, concha de tu madre? ¡Mi cara, hueón! ¡Mi cara te va a poner! ¡Me conseguí otra Nutria, hueón! ¡Me conseguí otra Nutria, hueón! ¿Que el clon? ¡Me conseguí otra Nutria, hueón! ¡Me a lo mismo! ¡Oye, pero no! ¡Que ya te viola así, hueón! ¡Que ya te viola! ¡La gente no se tiene que enterar que cambiamos el Dr.Nutria! ¡Nos vamos a pique, hueón! ¡Nos vamos a pique! ¡Tenemos que hacer un concurso doble de Dr.Nutria y después reemplazarlo, hueón! ¡Tengo que hacerlo al tiro como lo hicieron con Paul McCartney, hueón! ¿Escuchaste? ¡Tengo que hacerlo ahora al tiro, hueón! ¡De verdad lo mataste, hueón! ¡No te lo va a perdonar, si es eso, hueón! ¿Escuchaste? ¡No te lo voy a perdonar, hueón! ¡No te lo va a perdonar, hueón! ¡Que tío! ¡Vamos de conche su madre en la página, hueón! ¡Conche tu madre, hueón! ¡Ya, hueón! ¡Tirate un tema ahora! ¡Si! ¡Quiero olvidar! ¡Quiero olvidar! ¡PALABRA SE AMOOOOOOOR! ¡Tú lloras o no! ¡Tú! 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 ¡Ah! ¡Soy yo, puta que soy hueón! ¡Ya! ¡Yo! ¡Eh! ¿Qué ahí? Con lo que pidieron los hueones? De... Matías Jiménez pidió... la torre de Babel la torre de Babel de los tres ¡Tú! ¡Tú! ¡Murió, hueón! ¡Córtala! ¡Ya! ¡Vamos a escuchar el tema, hueón! ¡Vamos! ¡Vamos con el tema! ¡Si! ¡No llorís, Nico, hueón! ¡Tranquilo! ¡Pues este tema lo supera ahí! La torre de Babel los tres ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y volvimos! ¡Concha tu madre! ¡Estoy cagado de frío, hueón! ¡Cagado de frío! ¡Hace mucho frío! Hoy, en Santiago Hicieron como... ¡Demasiado, hueón! ¡Estamos cagados fríos, concha tu madre! Hicieron como menos un grado Celsius Hoy, así que... ¡Ah, concha tu madre! ¡Au! ¡Au! Ojalá que estén entrando en calusitos con una sopaipilla con un tecito alguna hueida con un copetito o para que entren en calus porque hace más frío aquí es la chucha Ya, eh... Entramos al tercer bloque y... yo quería hablarles a ustedes sobre algo que me llamó la atención que todo el mundo dice que es bacán y que todo el mundo le encantó pero a mí me pareció... mala Estoy hablando de la serie de la última serie que salió salió hace como la semana pasada, ¿no cierto? Falling Skies ¿Que no te gustó, hueón? No me gustó, hueón me encontré mala me encontré fome La media posa ¿Cómo le gustó? Es que... Mira, al principio mi expectativa era como... ¡Ah! Steve Spielberg Marcianos Naves espaciales Efectos especiales ¡Pah! 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 ¡Posa! ¿Cachai? Pero no, hueón la encontré fome cero sangre cero sangre los monos sabes que yo... lo que más me sorprendió de todo esto que era una producción de Steve Spielberg, ¿no cierto? Sí Me sorprendió lo mal hecho que estaban los monos, hueón y las naves espaciales y las explosiones los efectos especiales fue la primera hueá que me llamó la atención de... o sea, cuando tiene una bomba que está en el auto la explosión ordinaria hueón me dijeron que era buena la hueá era ordinaria era como de la película de los setentas y como invasión extraterrestre la hueá ¡Ordinaria! ¡Ordinaria, hueón! O sea, yo dije... hueón, viste... ¿Qué? no, viste... la Torcha llegó en el suelo y llegó la nave y después tiene una... una bomba culiada y murió todo así ¡Eso, hueón! ¡Ordinaria, hueón! ¡Bacán, hueón! esa hueá no tenía nadie ¡Bacán, hueón! parecía una de estas hueás del chavo del 8 hueón, el efecto especial del chavo del 8 ¡El chavo del 8! ¡El chavo del 8! hueón... lo vi en 80 pulgadas y abajo en HD se veía ¡Bacán, hueón! ¡Yo me metí hasta dentro de la tele, hueón! Perdóname, yo esperaba más de Steven Spielberg Steven Spielberg y también los Mech los Mech los Mech me parecieron mal hechos los... los... ¿cómo se llama los otros? ¿Sabes cuál es el problema? ¿Qué? Los actores culiados penca ¡PENCA, hueón! ¡Esa hueá te apoyo, hueón! ¡PENCA! ¡Túban mal! ¡Mal! Sabes que todas las actuaciones las encontré como forzadas no sé qué le ve la gente a esa serie, hueón sabés que la trama no está mala tiene como para darle pero... pero no... es fomes yo... como Holy Who como Gosu no se los recomiendo para nada ¿Sabes qué le veis tú de interesante decirlo? porque la gente la encuentra bacán y todo yo la encuentro buena pero... como que no me convenció las actuaciones y todo eso pero ¿qué le veis tú de bueno? ¿Qué le veo bueno? que la tierra está pa' la cagada es mi sueño ver la tierra así, hueón te topa la cagada yo... yo pienso lo mismo, hueón toda la serie en que la tierra está hecha mierda me gusta es bueno es bueno es bueno como... como en la película de... esa... guerra... hueón ¿Los Ángeles esa hueá? la batalla de los Ángeles hueón yo... mucha gente la encontró fome pero... los efectos especiales eran buenos y la... y la tierra está hecha mierda, hueón ya con eso estamos listos hay mierda, hueón vos me hacía mierda la tierra y me hacía una película muy penca pero la tierra está pa' la mierda vos te ganaste mi voto, hueón te ganaste mi voto te ganaste mi voto te ganaste mi voto ya, eh... tú querés contar de... un par de... de cosas que te molestan sobre las series porque a veces a las series las cortan a la mitad, hueón si te molestan las series me las cortan, hueón a la mitad me las cortan me cortaron Jericho, hueón me la cortaron, hueón esa hueá... esa hueá... me dijeron que era bastante buena, hueón ¿y por qué la habrán cortado, hueón? buena porque estos putos gringos, hueón las vieron dos millones de gringos, no más, hueón me la cortaron, hueón ah, dos millones muy poco muy poco, hueón esa hueá esa hueá es la población de Bolivia, hueón la población de Bolivia, hueón la población de Bolivia, hueón jajaja es lo que pasa es que una serie para que sea rentable en Estados Unidos tiene de arriba unos 4 millones de... de visita, hueón o sea que la hay que han visto 4 millones de audiencias y recién es rentable, hueón recién calla hueón, ¿cuál es la otra que tuviste que te quedaste frustrado? que a mí también me dijeron que era súper buena y yo nunca la vi terminé Sara Connors Sara Connors Sara Connors Sara Connors Sara Connors me dijeron que era lo mejor bueno, para los fans de Terminator de haber sido lo mejor como esta hueá pero, imagínate tú, tú no puedes terminar una serie así, hueón o sea, llega el final de la serie tú envías a John Connors que está adolescente al futuro John Connors llega al futuro y pregunta por él mismo y nadie lo conoce, hueón o sea, nunca existió John Connors y ahí termina la serie ahí la cortaron ¿estás puteás, piquí? es que estoy puteando, hueón con... conche tu madre esa mina salió en The Big Bang Theory, ahora que me acuerdo salió en un capítulo ¿te acuerdas de Summer Crow? sí, hueón la Summer Crow es Rick igual es Rick, la mina tiene su qué pero es como que no es de mi gusto, hueón a mí la serie es que... ay, yo nunca he visto una serie que me ha cortado la mitad pero la serie es que como que he dejado de ver a la mitad fue Héroes Héroes también, me aburrió era buena ha sido uno que empezó la raja, hueón la primera temporada, gan, hueón y de ahí se fue a la mierda se fue a la mierda y dejé de verla y me pasó lo mismo con Lost me aburrí ya después cuando salieron de la isla empezaron como estos... estos flash culiados hacia adelante y ahí me aburrí y no la vi más porque empezó a guatear pero pesado esas dos series fueron las... las que dejé de ver y Prison Break también la dejé de ver me aburrió ya... ya como en la... como en la cuarta temporada tercera temporada me aburrí voy a ver yo dije la hueá que yo dije fue ese hueón cuando salga de la cárcel ¿qué mierda va a pasar? la hueá se llama Prison Break ya está libre, hueón ¿qué va a hacer de la puta serie? y claro, lo encarceló metenlo preso de nuevo la hueá fome, hueón no puede ser y ahí después ya, hueón esa temporada salió el hueón y después se llamaba... se seguía llamando Prison Break y el hueón no estaba preso tenía que conseguir unas tarjetas culiadas y la hueá se acabó y ahí no la vi más porque me aburrió una lata la hueá en verdad pero... otra serie que a mí me fraudó, hueón fue el final de su... de su temporada su última temporada ¿y quién? fue alias 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 sí, la de Jennifer Garner ya nunca... esa es lo de que era... tía yo la de... y de la corte... la culia que embarazada que embarazada tuvo guagua y me cagó la serie la perrota la cagó la cagó me dio cuenta como que le estamos contando los finales a la gente que de repente no ha visto la serie y quiere verla jajajaja que le ahorramos la pega que estén viéndola y que claro nosotros le estamos diciendo no vean esta hueá porque aria gallampa yo por mi parte les digo Falling Skies jomea a mi me gusta Alfredo dijo bueno yo la encontré saben que? es como veanla pero no le tengan mucha expectativa porque yo la encontré ahí meh así meh 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 le damos los tips para sufrir un apocalipsis zombie que al final resulto en una trampa para el treo cierto? si hijos de puta pero fue constructivo para nosotros porque te aprendimos a conocer mas cachai? y ahora sabemos tratarte de la manera correcta hazle vay chucha estamos viejito meh ehh ehh este tema lo puso lo propuso Eddie Seac que no esta aca asi que vamos a aprovechar de pelarlo se puede tocar se puede tocar se puede tocar lo que pasa es que tenia que ir a la peluqueria ah bueno tenia los rulos a rizarse tenia los rulos muy muy frisados entonces tenia que ir a hacerse la permanente pobre jajaja tenia que ir a hacerse la permanente es que con el frio se le esponja mucho y hacerse la permanente para que no se le muevan los rulos y no le queden fea weas ay soy Eddie Seac ay soy Eddie Seac ya bueno pasemos a los tips pasemos a los tips de que se tratan los tips Alfredo? el tip de esta semana? el tip de esta semana? como no dar el asiento en la micro repito como no dar el asiento en la micro tarar tar 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 una cancion de foto la cancion de foto de los tips Alfredo ya cual es el primer tip? según tu tu tenis tu lista no cierto? si tengo mi lista po 1 pero hay que ver dependiendo las situaciones porque son mis situaciones personales ya ya bueno cuando yo tomo la micro en la mañana o la tarde yo hago una puta fila para irme sentado ya una puta fila entonces por derecho propio yo me merezco mi asiento si pues que hago una puta fila hiciste la fila para sentado me senté al cacho de esos asientos de las micro cuncuna culeadas hace como que hay un asiento en alto si que es como al lado del pasillo ya manas ahí que esa es la peor posición es ese es el peor lugar porque no se sienten ahí se sienten a sentarse es una orilla una orilla y lo mas atras posible lo mas atras posible pues tu te sientas adelante y cagaste con el asiento lo cagaste por derecho propio lo cagaste y hay que sentarte al fondo al fondo al fondo las abuelitas no llegan al fondo porque la micro se menea mucho no pueden llegar asi que mueren las abuelitas mueren en el intento asi que si yo he visto muchas abuelitas morir en el intento en el intento abuelitas cagan en el tagadas en el círculo culiao ahi cagan te he contado una infidencia yo una vez iba en la 210 de puente alto al centro ahi y y en la cuncura al mediuen yo dije me voy a sentar atras y en el camino me fui encontrando abuelitas muertas po cuero muertas cadáveres y de niñitos tambien asi que ah si pues los niñitos tambien cagan ahi que han atrapado se meten por entre medias no alcanzan a llegar al final entonces una vez me encontré una abuelita muerta y la tuve que pisotear para pasar y me estaba atrapando ya bueno sigue ahi en el fondo bueno si da la ocasión que no hay asiento al fondo ya tienes que sentarte ahi bueno vos te sentaste en los asientos naranjo yo te voy a dar los tips para que no no di el asiento porque es tuyo hiciste el asilo no pero el asiento naranjo es para personas mayores embarazadas y minunfarios no me importa no me importa yo voy cansado yo quiero sentarme no me importa las viejas de mierda que esten paradas no importo yo ya igual es el tip hay harta forma uno hacerse el dormido esa es la típica la clásica esa es la típica la típica quien no la ha hecho quien no la ha hecho yo la hago siempre quedas yo me siento en mi estoy asentado me afirmo bien de osea del asiento adelante o del fierro la hueá que sea me afirmo y agacho mi cabeza como que estoy durmiendo y empiezo a menearme según como va la micro la micro está a la derecha vos estáis a la izquierda estáis a la izquierda estáis a la izquierda o a la derecha pegáis un salto vos saltáis y te hacía el dormido hay muchas veces que viejas culiadas porque son viejas culiadas tal vez son tal vez están oye si son viejas yo creo que son culiadas de esa altura yo creo que ya están culiadas no es cierto? se suben por el medio de la micro sin pagar y se sentan al lado de vos y empiezan con su bolsito a pegarte a pegarte jajaja me diciendo vare vos quiero acertarme no po wea una vez le dijo a una señora usted no pagó su pasaje no venga echarme las pelotas por mi asiento por mi asiento por wea porque yo lo pagué será muy mayor señor usted estará muy enferma muy discapacita pero no pagó vieja de mierda así es que decirle vieja de mierda así es que decirle para hacer dormido y se empieza hay cacho como que empiezan la gente la otra cuando viene una señora bien plagada empiezan a pedir el asiento de los demas po wea si empiezan oiga mi hijo oiga mi hijo vos tienes que hacerte dormido weon dormido nomas y si wea mucho empezais con un ronquillo weon un ronquillo con un ronquillo ya ya infalible weon infalible weon infalible pero bien fuerte y después hay una ronca weon y si ahí te hinchan mucho empezais a estornudar weon venido de aviar Javier esa wea te voy a decir esa wea te voy a decir esa wea te voy a decir una vez yo vi un compadre que lo hizo no se si estaba fingiendo o lo hizo o estaba de verdad tenia un hilo de baba estaba con la cabeza de atrás y tenia un hilo de baba y le corria por la mochila para abajo tenia una posa en el piso el conchitumave nadie le iba a pedir el asiento así nadie buena camilla la otra imagina te estoy sentado en ese preciso momento y las viejas de mierda llegando a traves digo decir puta no puedo hacerme dormido porque me cayo que estaba despierto si puta que hago infalible te tirai un peo te tirai un peo weon o weitriai weon weitriai weon weitriai cari enfermo como que vaya a weitriai agarrai una bolsa y te la poni en la oreja weon asi como que vaya a weitriai weon nadie se va a acercar a vos pero te he sentado weon vaya al alasco pero te he sentado y con eso y con eso lograi un plus también porque ahora hay un bonus de que nadie se siente a tres asientos de la redonda tuyo weon bonus y te podias pensar en los asientos claro esa es una tecnica mas de gama extrema para los que para los extremos weon para los que llegan al limite pero eso te da el plus weon el plus es como el pase gol claro weon te va el pasado weitriai pero nadie se sienta alrededor tuyo nadie se sienta alrededor nadie weon lo otro antes ustedes si son escolares impriman una puta guia weon de la guia mas fome que sea pero es que imprimanla y cuando vayan en la micro este el otro tip este el otro tip el otro tip tu sacas esa hoja y te la pones a leer y hablas contigo mismo dice oh verdad weon chita weon weon como no me lo aprendi weon como 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 entonces la gente siente lastima no siente lastima porque va a decir pura este weon esta estudiando como lo voy a huellar con su asiento como se va como se ir estudiando parado cierto no pues no se lo merece el futuro de este país como ir parado y ahi cate el asiento es tuyo pero igual eso igual sirve con los universitarios es que hay una guia de cualquier wea y te hayas sentado leyendo yo he visto que lo hacen harto y a la gente le da pena decirle oye que sabe que quiero el asiento porque el cabro va estudiando po weon osea respeto por el chiquillo esta estudiando en una educación superior weon ¿cachai? asi otro tip a mi se me ocurre el tip del peo es buena idea el tip del peo pero lo hacia a propósito onda cuando tu estai a propósito y cuando estai sentado y la vieja culiate empieza a pegar con el bolso vos tais la de ahi y le chantais un peo en el bolso un peo en el peo pero un peo de estos poderosos si onda nuclear y asi PAirk es de eso es un dator amigo puta la vieja culiate 55 la vieja culiate hosted la vieja culiate e indignare pues sigamos la espanta y lo mejor porque quiere el dolor entonces la gente pasa por ahí y dice puta vuelta ha pasado al��요 y pasa ¿Cachai? Y pasa Ese es otro tip, es un tip mio ya, he tenido otro tip interesante para gente, porque dice que esto esta interesante, pues me agrada, porque yo nunca quiero dar el asiento, nunca, a nadie Ya bueno, y otro tip alguno? El otro tip, Juan, mi teléfono cuando tu mantienes presionado un botón, se autoyama al culiao ¿Así? Se autoyama, Juan, y se llama, se llama ficticia, entonces tu apretais la, wey, y como que empieza a sonar, y como que vibra, y va, wey, wey, y contesto yo, aló, aló, así, y empezai a hablar conmigo, cuida, wey, cuida, 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 ¿acachai cuando la gente habla, nadie la pesca? No, esta hablando por teléfono, esta haciendo cosas importantes, wey Telefono la hay que interrumpir, wey, puede que sea un ejecutivo, wey, puede que esté solucionando los problemas de este país, wey, ¿cómo lo voy a interrumpir? Y está así el weyón, te hablai todo el pique, wey, entonces vengai, ¿qué? Con el teléfono en la oreja, y si ya estaba muy hinchando, empecé a ser la víctima por el teléfono, y empecé a ir, sí, wey, fui al hospital, wey, y me encontraba la pierna para la caga, wey, no puedo estar parado, weyón, no puedo parar, weyón, no sé cómo, vamos a parar de este asiento, wey, para bajarme la micro, atate, el asiento es tuyo, weyón. Claro, wey, tienes que hacerlo en vueltas, y repetirlo varias veces. ¿Cuál? ¿Cuántas veces, weyón? Oh, estoy palpido, weyón, se me encarnó la uña, weyón. Sí, yo, yo lo siento, este. También hay uno común, sí, weyón, el mirar para afuera, mirar por otro lado. Sí, y cómo hacer, como que iría extranjero, weyón, y te sale el P, el P, mira qué bonito P, y la gente que dice, puh, este bueno, es de aquí. Está perdido, dejémoslo sentado, no más. Dejémoslo sentado, no más, si no se va a perder, es parado. Dejémoslo sentado, era así, tuyo. Otra técnica también, que la otra vez la vi yo, y esto es una weá real que me pasó. Estaba yo en otra micro de Puente Alto, en la F16, estaba yo camino a Plaza Puente Alto, y miro para atrás, y había un weón con una botella de báctica, a la mitad, a medio llenar. Ya. Y se la estaba metiendo por el poto. Por el poto. Por el poto. Y él, estaba, en calzoncillo nomás, ¿cachai? Y se ha pelado. ¿Y qué logró con eso? Logró que la mitad de la micro, estuviera en la parte del chofer, puh, en el culio estaba solo, tenía toda la micro para atrás solo, weón. Yo digo, tengo que hacerlo, weón. ¿Y lo hiciste? No, porque iba con mi bolola. Y yo le dije, estábate los ojos, no veas te ordinarías. Y nos bajamos de inmediato de la micro, indignados. No sabes nada de qué lo voy a hacer después, puh, weón. Cuando esté curado, voy a hacer esa, weón. Solo. Y, weón, se iba acostado en el piso, puh, weón. No es lo cierto, weón. En el piso iba acostado. ¿Qué le vas metiéndose en agua, bro? En el piso, weón. Al sentarte en el piso, es como llegar a la gloria en la micro. Eso es manejo. Eso es manejo, weón. Eso es manejo, weón. Vos te sentás en el piso, te echás en el piso, weón. Lo más bacán de este país, weón, weón. Qué puta, weón. O sea, y después, y después yo me imagino que después si tú vayas haciendo todas estas cosas en la micro, por ejemplo, en la misma micro, después te reconocen, puh, weón. Te dicen, oye, este es el weón de los asientos, puh. Y después te dan el asiento, ¿cachai? Porque tení estatus, puh, weón. Te volvís popular. Vais subiendo de nivel, puh, weón. Sí, porque ya no era cualquier pelagato que estaba en el asiento haciendo weón, puh, sino ya era el weón de los asientos, puh, o sea, tenía un estatus especial. Y de ahí, incluso, si te volvís más famoso, te podías acostar en el piso de la micro, y te dejan un espacio. Y lleva el frazadillo y todo eso, ¿no? Y te pasan cafecito, sanguchito, tal, weón, weón. Así que, chiquillos, ustedes tienen que hacer eso, weón. Sigan los consejos de Alfredo, que es el especialista en hacerse el weón en la micro, y en el metro también, porque en el metro igual sirven estas cuestiones. Sí, weón, weón. Hacerse, hacerse el, el, con el síndrome de Uret, ¿servirá o no? Estáis sentada de repente, ¡Vieja concha de tu madre! Gritáis nomás. Puede ser, weón. ¡Tengo el piso, vieja culeada! Y le decía, señora, tengo el síndrome de Uret y no me puedo que... ¡Ven, piso, perra culeada! Y no me puedo quedar empatado. Tengo que estar sentada, ¡Vieja culeada! ¡Vieja culeada! ¡Vieja culeada! ¡Vieja culeada! Te van a sentar al toque. Siéntese, caballero. Usted está muy enfermo. Lo veo mal. Bueno, recuerden, recuerden esto para el ataque bioléctico. Pongan los ojos blancos, badeen, por ambos lados de la boca. O sea, por el cabri, badeen y pongan los pies piesos. Y la lengua hacia atrás. Traten de tragarse la lengua. Traten de tragarse la lengua. Bueno, es muy importante el ojo blanco y la baba. Si no te lo van a creer, no te van a creer. Van a decir, este güey ya está haciendo show. Y te van a tirar monedas en vez de darte el asiento. Y uno no quiere que te den monedas. Uno no quiere pasar por indigente, weón, weón. No, bueno, ¿a qué? Así que ya, hoy me encantaron los tips, weón. Los voy a empezar a usar. ¿Sabes cuál me gustó? El de la guía, porque yo nunca he estudiado en los micros y voy a empezar a hacerlo, weón. Voy a escribir la guía de cualquier weón y voy a aceptar la micro y voy a ir leyendo. ¿Cualquier weón? Es lo mismo. Más haciendo el weón, no es cierto. Puta, Alfredo, weón, tan buenas tus recomendaciones, tus tips. Pero yo no los puedo usar, po. Es que puede andar ahí en bicicleta, po. Si puede ver el psicópata de la bici de Ñuñoa, po. Bueno, si eso ya lo hablamos en el primer bloque, po. Ustedes se acuerdan que hubo un psicópata una vez que pescaba cada chica en una bicicleta? Era este, weón, po. Concha de su madre, weón. Pero si es verdad, es verdad. ¿Quién es el único que anda en bicicleta cerca del nacional como a las 8 o 9 de la noche? Y vive Ñuñoa. Choreeeesa, po, weón. Choreeeesa. ¿Era ahí vos, weón? Si, weón. Pero... ¿Quién se vio a la cipo? ¿Para qué te acrimas, cochino culio? Ja, weón. Ya, weón. Si ya no te atraparon. Ya no te atraparon. Inculparon a otro weón. Así que no importa. Tranquilo. Si estás libre. De aquí a que la gente lo sepa, no creo que te diga nada porque te tienen buena. ¿No? Si, weón. Y la gente te manda salud y todo. Y aprovechamos de leerlo. ¡Salud a la gente! ¡Ja, ja! Que buen enganche. Si, buen enganche. Que buen enganche. Ya. ¿Quién lee primero, Tucho? Lees a leer los saludos que te mandó la gente al Facebook. Dale. Dice... Ya. Gonzalo Andrés Río manda un saludo a los cabros de la Pobla. Que nos podremos fumar pasta hoy día por la lluvia. Ah, cagaste. Me voy a salir hoy día. Ja, ja. Nadia Beltrán Narvaez. Un saludo a Francisco Meneses Gambino. Que lo amo mucho. Y nos pasamos metidos en High Definition. Saludos para ustedes. Pero mira que lindo, weón. Una pareja que le gusta High Definition. Es tierno, weón. Que lindo, weón. Muy tierno. Aquí otro también de Claudio Ignacio González Vargas. Dice... Un saludo a Choreza. Que es mi ídolo con Chuzoma. De ser lo mejor. Y un saludo para la Connie McNamara. Oh. Eh... Que la quiero mucho. Ay, si tienes fans. ¿Te diste cuenta? Ay, la fa... Oh. Tienes fans. La Choreza. La Choreza es lo máximo. La Choreza. La Choreza es lo máximo. No estoy celoso. No estoy celoso. No estoy celoso. Ya leo mis saludos ahora. Dice... Ya. Héctor Carrasco Padilla. Dice... Un saludo para los de... De la INAFAP. Supongo que eso es INACAP. Aprender haciéndolo. Y un saludo para El Violado. Saludos, Elvio. Elwin Aliaga. Te cagaron, weón. Te cagaron. Para, para, te cagaron. Me pasó lo mismo el podcast pasado. Por la rechucha. Ya. No, ese. Ya. Ya. Ya, p*** la weón. Sabes que estoy quedando de weón. Por la chucha. Pero si nosotros... Dice... Elwin Aliaga. Dice... Un saludo para todos los integrantes de Hell Definition. Para ustedes cuatro también. Gracias. Para Doctor Nutria. Y para el maricón del Juan. Ja, ja. El Juan. Sí. Dice... Pablo Ignacio Tapia Cortés. Un saludo para los vilos. No me troleó. No. Bien. Un saludo para los vilos entonces. Dale. Jaime. Ya. Un saludo de Elizabeth Güell. A mi futura polola. Saludos. Está adoro. Elizabeth. A mi futura polola. Ooooooooo. Vea. La Camila Vallejos. Te lo dije. Camila Vallejos. Te lo dije la Camila Vallejos. Camila Vallejos. Elviana. Elviana. Roja, roja, roja. Dale. Siguiente muy feliz de salud. A ver. Sebastian Roja Landeta. 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 Saludos para el Alfred que sube pura mierda. Chupa. Grande, grande, weón. La weón chupa. Deja de insultar a la gente, weón. Ya, 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 ya. Dale, sigue. Le doy el próximo saludo. ¿Tenéis dos nomás? Eh, bebé. Saludos a mi bebé. Saludos para el Juan y al Alfredo. Que estaban de corte, cabrón. Sí, tío. Ya. Esa es la Juan. No hay que leerla. Por favor. Ya, listo. Vamos al siguiente tema. El siguiente tema. El siguiente tema. Ah, si el siguiente tema lo pidió Pablo López Acosta. Pantera. Hello. Buen tema. Allá va. Vamos más rápido. ¡Puere! ¡Que pasa! ¡Volvimos! 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 Así. ¡Volvimos! ¡Volvimos! ¡Ahú! ¡Ahú! ¡Que chucha! ¡Para de aguar del perro! Si los partanos no hacían como perro. ¿Qué hacían como perro, weón? Es que yo estaba pensando en hacer así como una especie de grito, el grito, el grito, el grito, el grito, el grito. Del tío. Del tío. Del tío. Del tío. Del tío. ¿Por qué ladra este weón? No sé, weón. No sé por qué ladra. Yo estaba pensando en decir. ¡Hueera, coche tu madre. ¿Qué pasa? ¡Volvimos! ¡Volvimos! ¡Ahú! 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 ¿Pero por qué no? ¡Si no va con el agú, weón! ¿No va? ¡No! ¡Pero weón, pega! ¡Tú decís, no va! ¡Ahú! 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 Oye, ¿y la edición dónde está? La edición, weón. La edición, weón. Lo que ha pasado, pero se nos pasó comentar que se fue a... ¿En serio fue la peluquería? ¿En serio fue la peluquería? Como encima hacérsela permanente. ¡Oh, weón! ¡Fue que un weón le metiera agua en la boca! ¡Ya! ¡Ya! ¡Fue el dentista! ¡Si fue el dentista! ¡Tiene problemas de ortodoncia! ¡Mentira, weón! Le fueron a meter el terrible... No, mejor no digo nada, weón. ¡El terrible pene, tío! ¡Si! ¿Qué decís? ¡Con el dentista ahí se... Se entiende! Se dan, se dan. ¡Se entiende! ¡Si! ¡Saca el petróleo! El dentista le mete la... Y lo deja dormido. Tranquilito. 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 Así lo anestesia, pichulazo. ¡Ellidit! 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 ¡Te queremos mucho! Hacen falta tus risas y... Y supongo que eres el de la voz de... 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 ¡El mundo, weón! ¡Ellidit! ¡La voz del mundo, weón! Ojalá no sea yo, por favor. Por favor, no quiero ser como el mundo. Ojalá que sea. ¡Soy yo, weón! Como vayas a ser tú, weón. Si tú eres el que... También dijeron, comentaron que tú eras el que... Hablaba como el rumpi. No, wey. ¡Ellidit! 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 Pero ahora que nos ubican bien, no es que al principio dijimos los nombritos... ...que nos diferencien bien, pues, weón. ¿Quién es el que habla como el mundo? ¿Quién habla como el rumpi? ¿Quién tiene la pistola más chida? Estamos hablando de que yo soy Hollyfu. Yo soy Hollyfu. ¡Ellidit! ¡No quiero saber de qué portenís tú, weón! ¡No importa! Yo soy Hollyfu. Yo soy Echoreza. Y el otro es el Alfredo. ¡Alfredo! Es el Alfredo. Y el que falta en este momento, que es el que se fue... ¡Ellidit! Y que se fue a agarrar a pichurazos con él. Dentista. Es... El Edici. El Edici. Entonces... ¿Y sacaste una muela? ¿Así se llama ahora porque tienen pichurazos en la cabeza? Ah, sacarme una muela, me he bajado una muela. Tengo las muelas picadas tanto semen que más cae, cucho. ¡Ellidit! 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 Dejemos de esperar al chiquillo y... ¡No! Y le pone a los gatos nombres de burro para que... ¡Ellidit! ¡Le encantan los burros! ¡Ellidit! 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 Pero es que a él le gustan los gatos, pues, wey. Si tú... Aguarda que dijimos también que... Le metí a los dedos a los gatos en el culo, wey. Si, po. Es que es tan cuidadoso con sus gatos que les mete el dedo en el poto y les saca la caquilla. Como que alguna vez a los gatos se le hacen tapones de caca, pues, wey. ¡Ell los destapa! ¡Con la boca! ¡Con la lengua! ¡A pura succión! Concha de tu madre. Ya, eh... Hoy estamos terminando este podcast. Estamos terminando el podcast de número 3, el tercero de la saga, el más fome. Hoy yo quería pedir disculpas a la gente. Porque estábamos un poco decaídos, pero... Hemos tenido una semana de mierda. De muchas clases. Y mañana tenemos dos pruebas. Y en vez de estar estudiando, estamos haciendo esta cagada de un podcast. Puta, qué bonito. ¡Qué bonito, wey! ¡Dos pruebas, po, concha de tu madre! ¡Dos pruebas! Ahí tenías... Ahí no tenís manejo. No tenís manejo. No hay manejo acá. No hay manejo. Un saludo para el profe Armijo. Nos tiramos. Armijo. Nos tiramos. Armijois. Nos tiramos. Armijo. El profe Armijo. Que maneja Juan Mojis. Así que... Póngame un 7. Póngame un 7 de labrador. Cuchino culiao. Póngame un 7 de labrador. 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 Hicimos porque tenemos el foto a dos manos. O si no nos echamos a todos los ramos. Sí señor. Nos vamos a echar TODO! Nos vamos a echar TODO. Y ya, ¿saludos? Algún saludo personal. Qué hacer? Sí, yo tengo un saludo por ahí. A ver. Adelante. Un saludo para los choros, para... Para unos amigos Juan. Uno que se llama Saten Villena Juan. Que me pidió especialmente que le mandara un saludo. y si tiene más sacaste el caca? no, oye que te pasa weón también un saludo para a ver que más que puede ser weón ah, para la Sofi weón ella me pidió también a la Sofi ay perdi, donde esta el guan quiere invitar a las amigas ah, ese es el Edicic no esta, el guan quiere invitar a las amigas se debe haber tirado para atras seguro sii ya un saludo para Sebastián Villanueva y para la Sofi y para para mi amigo Jorge weón también un saludo también Jaimín no tiene ni un saludo para Vallejo un saludo para Vallejo weón yo quería mandarle un saludo a la Vallejo te estoy preguntando, tiene un saludo para Vallejo un saludo Camilita no salgan más a protestar ya que es en la casa pero declarate weón no, ya no, ya no si mi coqueta lesbiana weón como se dice la cambiais weón tengo pruebas no, esta weón no se puede ser weón ya, de nuevo con el Edicic ya yo quiero mandarle esta cuestión va en serio de corazón weón quiero mandarle un saludo a mi polola porque ya no me habla porque weón es que es que vivo High Definition la semana pasada y el especial de homosexuales ahora crees que eres raro weón y ya no me hablan weón hace como 3 días que estamos peleando entonces mi amor perdón los chiquillos se dieron las fotos no fui yo que hiciste tu weón fueron los cabros y yo no hice nada mi amor, de verdad, te lo prometo hace 3 días que no me hablan entonces aprovecho esta instancia para pedirle disculpas y decirle que te amo si fuiste tu weón si no fui yo si fuiste weón 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 te amo te amo te amo lo pedí de rodillas eso así que ojalá que me perdone mirando al cielo si mirando al cielo y tocándome los pechos te amo los pechos te amo los pechos así que nada más un saludo un saludo gracias por escucharnos este nuevo podcast el tercero de la saga vamos por el cuarto vamos que se puede ojalá que no tengamos muchas pruebas les vamos a avisar de todas maneras si que se suspende el podcast para jueves o viernes de la próxima semana porque tenemos demasiadas pruebas en estas últimas lo último, lo último la próxima semana nos queda poco nos queda poco y para la semana para la semana de vacaciones que tenemos nosotros les vamos a tener un par de sorpresitas si si un par de sorpresitas estás mucho más relajado un par de sorpresitas gamer si gamers ¿minecraft? ¿minecraft? ¿en vivo? ¿en directo? no no se oye 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 se me olvidaba una cosa que se me olvidaba mijo un saludo para Naya también que se me había olvidado casi casi se me olvidaba ya pero ahí está para que no diga que me olvide de la gente conchitumare seguir lo que está haciendo pura vida social aquí aprovechando High Definition para engrupirse miren weón está escribiendo miren conchitumare weón son sin respeto conchitumare weón conchitumare weón sin respeto cochinosculeado weón y atento el próximo domingo o lunes ahí vamos a pedir los saludos y el happy viernes se viene normal común no hay especial hasta nuevo aviso así que gracias y siguen en High Definition.com y gracias por escucharnos hasta el próximo podcast adiós chau cabro te amo muy mal con mucho cariño perdoname la canción bueno se termina con la canción de Andrew González el dinosaurio anacleto ah si el dinosaurio anacleto chau chau cabro los quiero a todos y por escucharnos a miles de channels de radio y empezar a crear tu radio hoy ¡Gracias!